Hola a todos, esta clase es una adaptación de la masterclass que hicimos el pasado miércoles y la cual, por cuestiones técnicas de grabación, no quedó de todo grabada. Así que por ello voy a hacerla ahora de forma privada, más controlada, seguramente que será más corta de lo que resultó en aquel momento. Y es para que tengáis claro las posibles utilidades que puede tener Project Dream en nuestra profesión. Empezamos con la clase. Para esta clase he preparado dos escenas. Tengo esta, que es una imagen interior, y tengo esta otra escenita, que es una imagen exterior, por unas pruebas que he estado haciendo. ¿Y qué es Project Dream? Yo lo tengo sacado aquí en una toolbar, pero Project Dream es una implementación que ha hecho Pulse de Stable Diffusion. Es decir, intrínsecamente tenemos a Stable Diffusion aquí corriendo. Lo que pasa es que han conseguido generar una atmósfera, un ecosistema, el cual va a beber del propio visor de 3ds Max para darnos distintas expectativas. ¿Qué podemos esperar de todas estas imágenes? Creo que realmente lo que podemos esperar de ellas es tener referencias, mood, pruebas, darnos input. Eso que muchas veces cuesta hacer, pero realmente podemos beber de todo ello. ¿Qué es lo que no vamos a poder esperar? Bueno, que a partir de un modelado básico nos resuelva el render de nuestro proyecto. La verdad es que podemos esperarlo o no. Es decir, si nuestras imágenes tienen que responder a un proyecto concreto con unas condiciones concretas, ninguna inteligencia artificial, ni Stable Diffusion, ni MidJarney, ni ninguna, nos va a devolver lo que nosotros esperamos ver. Si nosotros, a partir de un modelado básico, podemos darnos o podemos resolver la imagen de cualquier manera, pues sin problema. Por ejemplo, te encargan la imagen de un salón cualquiera para una valla publicitaria de una tienda de muebles, yo que sé, una imagen que no tenga que corresponder con un mobiliario concreto, con un sofá concreto, un proyecto concreto. Pues a lo mejor Stable Diffusion o una inteligencia artificial te resuelve esa papeleta sin problema. Ahora, ¿te encargan la imagen de tu salón? Pues tal y como hablábamos y tal y como más o menos os contaba en la Masterclass, hoy por hoy, y entendiendo cómo las inteligencias artificiales están creadas y cómo piensan, creo que será muy difícil, será bastante difícil, que puedan solucionar ese tipo de problemas. Entonces, vamos a trabajar con Project Dream desde las dos perspectivas distintas. Y vamos a entender un poquito qué es Project Dream. Bueno, esta es la interfaz, habitualmente, seguro que la habéis visto así en negra. Últimamente, no sé por qué, me gusta mucho más en blanco las cosas, lo veo como más limpio. Es menos programador, pero más limpio. Bueno, tenemos un primer menú aquí arriba, en el cual tenemos el generador global, que sería este. Tenemos una herramienta de enhancer, es decir, de mejora de personajes. Y aquí tenemos el Creative Upscaler, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño foro en el que la gente va liberando imágenes que van consiguiendo. Y aquí, voy a volver un momento al general, tenemos distintos modos. El Advance, básicamente, nos va a permitir decidir sobre si queremos utilizar un Mood o no y algún setting más que nos va a permitir, pues como este de aquí, de los samples y demás. Aquí podemos cambiar el modo de visualización. Y aquí una cosa que a mí me resulta bastante curiosa, y es que para describir la imagen que nosotros estamos utilizando, vamos a poder utilizar la herramienta nativa de Pulse, es decir, la inteligencia artificial de Pulse para descripción de imágenes, o la de OpenEye. Diferencias entre unas y otras. Básicamente, que tenemos la de Pulse como más escueta, más al grano, y esta es un poquito más florida y se recrea más en distintas cuestiones, ¿vale? Pero tenemos las dos opciones. Bueno, aquí esto más o menos lo habéis visto, algún tipo de zoom para la interfaz. Y esto que me parece muy interesante, que es que en muchos casos, como esto estamos en una beta, vamos a necesitar hacer un reload UI porque la interfaz se pierde, de repente se minimiza, apretamos donde no queremos y demás, ¿vale? Voy a dejar puesta la de OpenEye, pero vamos a ver las dos opciones. Entonces le damos aquí a Close. Ahora la parte que nos interesa es, bueno, la división que tenemos aquí es, podemos generar una serie de proyectos, le damos aquí a Proyectos, le vamos a poner Master Class, y aquí es donde se van a generar las imágenes que yo voy pidiendo. Fijaros que yo tengo aquí un montón de pruebas, muchas son de conceptos, de probar parámetros y demás, por eso están tan caóticas y todas muy parecidas, y aquí es donde se van a concentrar las imágenes. Así que tenemos aquí dos proyectos, tenemos aquí donde va a ocurrir todo esto, y la configuración nos queda en este margen izquierdo. Lo primero que deberíamos prestar atención es en el modelo, el modelo el cual ha sido entrenado para solucionar las imágenes. Tenemos hoy por hoy cinco modelos, hace dos o tres semanas teníamos cuatro modelos, y dos de estos modelos están ya en versión Legate, es decir, que en algún momento desaparecerán. Tenemos BB Dreams y Wildstroke, que serían los modelos más completos, y Serendraft, que sería un modelo quizás menos avanzado. Y estos dos, pues la verdad es que creo que no tienen mucho sentido, porque al estar en Legate pueden desaparecer en algún momento. Pero fijaros que si nos vamos moviendo, aparecen distintos moods y distintas interpretaciones de ellos. A mí realmente, tanto BB Dreams como Wildstroke son dos modelos que me gustan bastante en cuanto al concepto que tienen de imagen, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver distintas opciones, distintas interpretaciones de un mismo modelo, ¿vale? ¿Qué tienen estos dos que no tienen el resto? Pues que cuando nosotros trabajemos y si tenemos alguna persona incorporada, algún modelo, alguna escala 3D, que lo llaman también, alguna persona en 3D, pues nos va a permitir mejorar su vista. Por defecto la arce destroza, pero siempre podemos meterle ese Capture Enhazement o Detail Enhazement, creo que también lo llaman en algún otro momento, para subirle el nivel a esas personas, porque la verdad es que ya veréis que las destroza. Y poco más. En eso encuentra el modelo. Aquí abajo tenemos el Prompt, para que nos lo genere. Podemos añadir un Prompt negativo. En muchos casos es más importante el Prompt negativo que el positivo. Sobre todo cuando estamos hablando de Stable Diffusion, que es lo que corre aquí debajo. Y aquí tenemos cómo podemos trabajar con las imágenes. Las imágenes las podemos trabajar directamente capturando la imagen desde el Viewport o subiéndola desde un elemento externo. Cualquiera de los dos es válida. Aquí me va a aparecer un listado de todas las escenas de 3ds Max, de las cuales se puede nutrir y poder trabajar con ellas. Para recargar el Viewport. Y aquí el procesado de la imagen. Esto es bastante importante. Tenemos dos versiones y varias subversiones de cada una. Tenemos tanto el Simple, que sería un análisis bastante simplón de la imagen, y está dividido en blocking, orgánico y preciso. Básicamente es cómo está construida la imagen. Si sería más en bloque, que quisiéramos que fuese más precisa, o si tenemos una imagen un poquito más orgánica. Es algo muy parecido a lo que tenemos en Detailet, que es esta parte de aquí, y sería para imágenes con líneas más rectas o para escenas que tengan superficies más curvas. Pues igual que veíamos aquí, quizás de este proyecto tendríamos que ponerle con superficies más curvas. ¿Vale? Y aquí abajo tenemos el equilibrio, lo que tenemos que llegar a equilibrar para conseguir lo que nosotros estamos buscando, porque esto va a ser muchas pruebas, mucho de definir. Por una parte tenemos la creatividad que le vamos a permitir a Stable Diffusion o a Dream de inventarse cosas. Y por otra parte vamos a tener cuánto de field tiene que ser sobre la imagen original. Ahora veremos parámetros, valores y demás. Aquí abajo, como tengo puesto el Advance, tenemos la opción de utilizar una imagen de referencia, que a mí esto es lo que realmente me parece súper interesante, porque al final lo que a mí me interesa de todo esto es tener mi escena, y ahora probar distintos moods, distintas cuestiones, que a lo mejor para mí pueden ser difíciles de probar, como un estudio muy pequeñito y demás. Sí tengo conciencia de que estudios muy grandes trabajan mucho los TRAF, pruebas que se hacen sobre el proyecto para poder encauzar las imágenes. Esto a los estudios pequeños, pues evidentemente nos cuesta muchísimo, y aquí es donde veo que tiene mucha cabida la inteligencia artificial para probar todo este tipo de cosas. Aquí abajo tenemos los Settings, podemos pedirle que nos haga imágenes de una en una, o que nos haga varias imágenes de un mismo prompt. La imagen, si queremos que sea normal o más grande, hacerla en grande es más corto de tiempo, más largo de tiempo, perdón, entonces lo que voy a ponerla quizás sea en normal y en algún momento puedo pasar a Large. Esto vamos a ir valorándolo, porque si es cierto que al ser un proceso más corto aparece menos artefactos, más largo aparece menos artefactos, pero tarda más. Yo no trabajo contra mi ordenador, mi máquina no es la que va a trabajar, lo que va a trabajar son los servidores de Pulse. Por eso Pulse tiene un coste en torno a unos 24 euros con IVA incluido para esta herramienta. Serán 19,90 sin el IVA en el caso de los impuestos de aquí en España. Y luego el modelo avanzado que tenemos los samples, es decir, los pases que va dando para refinar el ruido latente que tiene la imagen y cómo trabajar con todo ello. Justo debajo tenemos la posibilidad de marcar un sheet preciso para que todas las pruebas mantengan el mismo sheet y las variables se achaquen a los parámetros que nosotros vamos cambiando, no además a un sheet aleatorio. Por eso lo voy a dejar marcado aquí. Y el sampler, bueno, pues podemos dejar el default o cambiar alguno. La verdad es que en las pruebas que he hecho, Hune me da buenos resultados y este Magic Salt, bueno, pues creo que son algunas herramientas, algunas cuestiones que han perfeccionado Dream dentro del proceso. Y fijaros que yo lo que puedo venirme aquí y decir, oye, yo quiero hacer esto y voy a trabajar sobre esto. Lo tengo capturado y le digo que me genere un prompt. El prompt que me está generando está utilizando OpenAI, es decir, chapgpt, para crear. Claro, él describe precisamente lo que hay aquí. Pero lo que hay aquí no tiene por qué ser exactamente lo que yo tengo. Porque cuando veáis la imagen, cuando veáis toda escena, no es un sofá gris realmente. Esto es el visor de Max y lo que se está viendo es un mapa de suciedad para trabajar esa tela. Entonces, bueno, pero simplemente con esto le vamos a decir, oye, sé creativo, sé bastante creativo y, bueno, ten un respeto sobre la imagen, una consistencia sobre la imagen propuesta suficiente. Como estoy haciendo una grabación y esto al final no es en directo, lo que voy a hacer es ir pausando muchas veces el vídeo para darle tiempo a que me devuelva la imagen. Si es cierto que las horas a las que estoy grabando, pues no suele haber mucha gente trabajando contra los servidores y me permite tener cierta agilidad. De hecho, ya estamos recibiendo cosas. Fijaros que ya empiezan a resolverse y demás. Vamos a hablarle un poquito de la luz que yo quiero transmitir. Me da la sensación que en esta, por ejemplo, está interpretando la luz justo al revés. Yo suelo meter los conceptos de iluminación o muy al principio o al final. En teoría, en función de la iniciativa que tiene, es decir, cuanto más cerquita está uno del otro, cuanto más cerquita está del principio, más peso suele tener. Fijaros que está prácticamente terminando y además, como le he puesto un image strength bastante bajito, pues los colores y demás se lo está pasando por donde le apetece, porque no es consistente. Fijaros que sí es cierto que el puff que tengo aquí en primer plano es bastante coherente y bastante conciso con lo que tenemos. Y aquí tenemos esta cuestión de aquí. Fijaros, se inventa alguna cosita. La luz no tiene nada que ver. Viene como de otro sentido. No está sabiendo interpretar que la luz viene de aquí. Esta parece algo mejor, pero tampoco. No interpreta bien que hay una ventana. Pero fijaros cómo juega con materiales. Las plantas tienen cierto realismo, cierta cuestión. Ya nos va dando sensaciones. Vamos a poner aquí warm light, es decir, luz cálida. Podríamos poner golden hour light. Perdón, voy a escribir bien esto. Light. Y podemos probar qué ocurre. Fijaros que si yo no cambio esto, el único parámetro que yo estoy realmente trabajando es el prompt. No estoy trabajando otra cosa. Si mantengo los conceptos. Porque tengo el mismo seed, tengo los mismos parámetros y lo único que tendría que decirle es, bueno, pues sueña de nuevo. Vuelve a darme otra idea. Me quedo con esto y vamos a trabajar con alguna cosita más. Si es cierto que yo quiero que se acerque más a mi imagen, entonces podría subirle el image strength mucho para decir, oye, sé fiel a lo que yo estoy haciendo. Ahora os voy a enseñar una forma de enriquecer esto y que encienda mejor ciertas cuestiones. Porque no termina de entender por dónde entra la luz, porque es una imagen totalmente plana. Fijaros que yo creo que por aquí tampoco lo termina de coger. Voy a pausar la grabación. Dejo que se hagan todas estas imágenes y regreso en un momentito con vosotros. Ya ha regresado la imagen y fijaros que vamos a mantener cierta coherencia con las cuestiones que hemos tenido, pero debería cambiar ciertos aspectos. Lo único que le he pedido es que la luz sea cálida, que sea warm. En algunos casos lo ha hecho, ha metido algún destello por aquí, pero en general ha bajado con un poquito más la luz. Y las he hecho un pelín más cálidas. Fijaros que aquí, en el siguiente aspecto, de hecho, sé más fiel al proyecto que yo tengo, pero le he mantenido la creatividad. Por tanto, tenemos una consistencia en, por ejemplo, el Puff intenta huir hacia esos tonos que tiene nativamente, pero no es lo que nosotros realmente estamos buscando, porque hemos sido muy conscientes de lo que nosotros le hemos puesto. Además, como le he subido el ImageStrand, aunque yo le he puesto por aquí que las paredes son grises, pues está entendiendo todo esto. Le podemos bajar la creatividad. Vamos a bajarse al 40%. Le decimos que siga siendo fiel sobre la imagen y a ver qué ocurre. Mientras tanto, mientras sale esto, realmente, claro, no está entendiendo muy bien qué está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar muchas cosas de todo esto? Pues nosotros podemos utilizar el propio render en el viewport. Y esto, claro, nos va a ayudar mucho, porque yo ya puedo meter esa variable de luz, puedo hacer que los materiales tengan cierta coherencia y trabajar a partir de esto. Así que si yo me vengo aquí y le digo que me utilice el Vray Viewport IPR, directamente me va a sacar el render. Va a tardar un ratito, ¿vale? Tarda en cargar, además, bueno, como estoy grabando y demás, pues hay bastantes cosas aquí trabajando a la vez, pero ya veréis que va a quedar algo bastante bueno. Una de las cosas que os voy a recomendar, ahora cuando me lo permita, es que marquéis una cuestión para que no se líe. Os puedo enseñar un ejemplo, y es que básicamente solo muestra en visor las cosas que son renderizables. Entonces, una de las cosas que a mí me ocurrió en este proyecto, a ver si, no sé si es que era este proyecto, si lo carga, no lo está cargando, vale. Fijaros, aquí aparecían unas líneas de, creo que eran algunas cámaras que había por la escena, o, no, estaban de soles, había distintos soles puestos en la escena para valorar cuál es el que más me interesaba, o cuál es el que más nos interesaba, y esa línea la interpretó como que fuera parte del proyecto, entonces se inventó cosas tan locas como estas. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues si nos venimos aquí y nos vamos a Display, le decimos Show Renderable Only, pues ya tenemos bastante hecho. Voy a quitar aquí el... Empieza la luz. Vamos a ver aquí la escena. Me he dejado esto por aquí. Voy a quitar el F4, ¿vale? Para que el render sea lo más limpio. Claro, ahora ya tengo una intención, una intencionalidad con este render. Ya tengo cierta luz, tengo cierta... Va a aprender de dónde viene la luz, va a aprender materiales y demás, y le puedo decir, ahora en un ratito, que me lo capte. Me voy a meter aquí abajo, y fijaros que ahora que le he bajado la creatividad, claro, me respeta ese tono general de la imagen, que para nada es una imagen. Entonces, tampoco puedo bajar mucho, tampoco puedo subir mucho, pierdo cositas. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues con esto que estaba anticipando. Haciendo que mi máquina renderice, dejaré un poquito más, que mi máquina renderice, y a partir de aquí, capturar ese viewport. Voy a volver, me captura que no es. Pues nada. Alt W, le dejo que vuelva a grabar, y ahora capturo este viewport, para que así ya tenga bastante información. Materiales, luces, colores, bueno, es un montón de cosas que había perdido porque no estaba renderizando. Entonces, ahora me voy a permitir bajar el realismo, la interpretación que hace la imagen, la creatividad que hace de la imagen, para que deje de ser esta especie de ilustración, que aunque me está respetando ciertos colores, no termina de ser lo que yo estoy buscando. Fijaros que carece de iluminación, que pierde todo. Mantiene la estructura, va a mantener la estructura entre todas las imágenes, porque he variado, no he variado el... no he variado el seed, es decir, me varía cómo se va a inventar las cosas. Por ejemplo, aquí que tengo una lámpara, y tenía la creatividad bastante más alta, me pone esto en la lámpara, en esta que le he bajado la creatividad, pues claro, no se inventa una nueva lámpara, captura la forma, pero no se inventa nuevas cosas. Vale. Yo creo que si ya le doy aquí a grab, voy a tener algo. Y tal cual está, le digo que me cree una imagen. Entonces, a partir de aquí ya sí que voy a poder trabajar ciertas cosas. Le voy a pedir que ahora, además, me utilice este otro modelo. Vamos a comparar los dos modelos, ¿vale? O sea, que no sea muy creativo, que sea fiel a la imagen, y me compare dos modelos, con los mismos conceptos, los mismos parámetros, ¿vale? Regreso en un momentito, y ahí vemos cómo va avanzando esta herramienta. Bueno, ya ha regresado las imágenes. La verdad es que han sido bastante rápidas. Fijaros, esta es la imagen original. Está bastante destrozada, porque no le he permitido tampoco mucho render. Pero fijaros que ya empieza a haber cositas. Se capta dónde viene la iluminación, los tonos que yo quiero manejar y demás. Evidentemente me da alternativas, porque es la gracia que tiene esto. Pero la esencia y la coherencia se mantienen. Se inventa una pared de ladrillo, se inventa cuadros en función de las plantas que tengo, me respeta ciertas cosas y demás. Este es con Well Strokes, y este es con Vivid Dreams. Son procesos más tenues, más tranquilos, pero fijaros que la estructura y la coherencia son más o menos parecidas. Puedo darle aquí un poquito de regrab, y ahora esta imagen va a tener más tiempo de render, más procesado, y me va a permitir ciertas cositas. En algunos casos, por ejemplo, los tejidos los mejora muchísimo, hace que las telas tengan más volumen, sean como más tangibles. Para los que nos dedicamos sobre todo a interiorismo, lo de los tejidos y las telas y ese calor que aportan a las imágenes, nos ayudan bastante. Entonces, estas son herramientas que podríamos pedirle. Vamos a poner en lugar de Warm Light, que lo tengo puesto por aquí. Claro, le voy a volver a dar Autogenerar, porque está capturando la imagen anterior, y no es lo que yo estoy buscando. Le voy a dar aquí Autogenerar, porque ya tengo una imagen más trabajada, entonces, claro, ahora los sofás no son base. Por probar, voy a capturar aquí, o voy a lanzar este prompt, que la verdad es que puede ser interesante, sin tocar nada. Creatividad al 40, Images 30 al 80, lo lanzamos, y ahora lo que voy a hacer es irme aquí al avanzado, le pongo que me lo describa Pulse, y le damos Autogenerar. Vais a ver que esto es súper escueto. Voy a utilizar Vivid Dreams para este modelo, porque es el último que había usado, y ya lo siento, me pasan mucho las clases que hemos grabado sobre Inteligencia Artificial, pero como dependemos de que una máquina externa nos lo calcule y nos lo devuelva, pues continuamente vamos a ir pausando. La verdad es que en esta ocasión no ha sido tan escueto, y lo que vamos a hacer es lanzarle con esta información a ver qué tenemos. Pauso el render, o pauso la grabación, mejor dicho, mejor dicho, y vuelvo con vosotros cuando estén de vuelta todas las imágenes. Bueno, ya tengo de vuelta bastantes cositas, y he mandado más, ahora iremos viendo, pero fijaros, esta va a ser la comparativa que he hecho entre el prompt generado por OpenAI y el prompt generado por Pulse. Bueno, capta muy bien la esencia de la imagen, los elementos no terminan de estar totalmente precisos, quizás tengamos que hacer un Upscaler, como me va lanzando nuevas cuestiones, se me van yendo, ¿vale? Pero es súper interesante, además yo creo que el trabajo con los tejidos, sobre todo las alfombras, me parece brutal. Y fijaros que ya tenemos de vuelta una propuesta, yo tengo las imágenes con tonos muy muy grises, muy muy neutros, muy blancos, y tonos cremas pueden ser interesantes. En mi imagen, la predominante era una alfombra con tonos más bien rojizos, y aquí fijaros que me las está llevando todo como una misma tonalidad, como que coge como primordial el tono que tiene el sofá. Y quizás sea algo a tener en cuenta y poder valorar a la hora de afrontar este tipo de imágenes, ¿vale? Este es el de OpenEye y este es el de Pulse. El de Pulse me mantiene las imágenes. Fijaros si entiende que esto es la ventana, que bueno, la luz entra muy bien, no habíamos puesto, todavía no le había puesto ningún tipo de concepto en cuanto a la imagen. Recordad que el Sit lo estamos manteniendo siempre igual, el Sampler siempre igual, los Steps siempre igual. En este caso he utilizado VividDreams, si no recuerdo mal, para calcular estas imágenes. Y aquí le hemos puesto una variable nueva. Y la variable nueva es, bueno, me he quedado con el prompt sacado por Pulse, pero le he añadido una cuestión más, GoldenHourLight. No me lo está terminando de coger. ¿Veis? Esto es lo que yo os decía que en muchos casos hay que terminar de matizar, hay que añadir ciertas cuestiones. Entonces, he hecho también otro con VividDreams, creo recordar que este es VividDreams, y además otro, perdonad, con Wildstrokes. Wildstrokes, en estas cuestiones, creo que capta mejor lo que yo quería buscar. La luz la ha trabajado mejor y esos contrastes están. Los Puff no terminan de ser exactamente el mismo que lo que yo estaba buscando. Yo quería un Puff de piel marrón que quizás se lo podía haber puesto en el prompt y me aseguraría tener cierto grado de control más. Además, he cambiado el concepto. Fijaros que aquí tenía GoldenHourLight y aquí he puesto SunsetLight. Bueno, es más o menos el mismo concepto, o sea que mantiene lo que yo estaba buscando. Y en este caso estamos utilizando Wildstrokes que creo que para lo que yo estaba buscando es esencial. Pero fijaros que a partir de un render sacado más o menos rápido del Viewport tenemos bastantes cuestiones. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Pues bueno, en este caso no tenemos ninguna persona, con lo cual podríamos directamente pasarle al Upscaler que lo voy a lanzar. Le voy a bajar la creatividad porque el Upscaler también se permite el uso de inventarse cosas. Voy a lanzar a partir de este voy a lanzar dos. Voy a hacer una imagen cuatro veces más grande. Le voy a poner uno con creatividad muy bajita que es 20% y otro con una creatividad del 70% que sería como el tope que ellos han marcado como algo correcto. Entonces me lanza dos proyectos más. Fijaros que ahora es un simple scaler y ya lo tenemos. Mientras esto pues me voy a venir a la otra escena que yo estoy trabajando. De hecho voy a pausar el render aquí que ya no tiene ningún sentido que esto siga renderizando. Como tiene un Dinoiser también se cargan muchos detalles del propio de la propia piel. Le damos aquí y ahora me voy a ir a la otra escena. Y la otra escena voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer lo mismo porque ya habéis visto que tiene mucho sentido que mi escena tenga la luz precisa y sea capaz de entender bien el material. Aquí no va a entender el material estoy utilizando un Triplanar Texture entonces no entiende muy bien el material. Esto va a ser un hormigón. Ya veréis cómo cambia esta escena. Así que me vengo aquí y PR le dejo que salga y voy a revisar un poquito si ya ha terminado el upscaler. Y fijaros que los detalles se nos vienen encima se revelan. Este puff es de piel es de las típicas pieles con pelito y está muy bien respeta mucho las cuestiones que yo quería que tuviese. Y me parece una idea fenomenal. Podemos utilizar el Comparison para que veáis cómo lo ha mejorado qué es lo que nos ha levantado. Esta es la imagen grande y esta es la imagen grande y esta es la imagen con el upscaler hecho. Perdón esta es la upscaler porque ya fijaros que tiene esto y si le dejo el Comparison esta es upscaler esta era la imagen que traíamos y nos saca determinados detalles. No me he metido con el sample el sample es una cosa para estudiar aparte y profundizar pero vamos para hacer la consistencia o el refinado que va a hacer entre un pase y otro y cómo nos va a llegar la imagen. Describe una curva en la que llega un momento en el que meter más novedad más samples no mejoran mucho pero si lo bajamos a 10 que sería el mínimo tendríamos imágenes con bastantes artefactos poco refinadas y poco detalladas y si lo vamos subiendo está ahí. Yo he encontrado más o menos que entre 35 y 50 no tenemos una mejora muy grande entre 10 y 15 la mejora es bastante sustancial entre 10 que es el mínimo y 35 hay un mundo entre medias y por encima de 35 hacia 50 ya hay mejoras pero no nos permite mejorar mucho más y de 50 para arriba pues no tiene mucho sentido. Voy a ver si ya estamos renderizando esto voy a quitar como he hecho antes el F4 para que mi imagen quede refinada y me voy a asegurar de tener el show renderable only aquí me voy a centrar sobre todo voy a quitarle el denoiser que creo que sobre todo en el agua se la está cargando entonces me voy a abrir el frame buffer le da F10 no sé por qué me voy a abrir el frame buffer y le voy a quitar el denoiser que no lo está usando de forma explícita así que lo dejamos aquí fijaros ya tenemos todo esto nos venimos a project trim y le cambiamos el host primero y vamos a hacer un regrab viewport ya está y evidentemente tenemos que decirle oye descríbeme la imagen podría poner yo una descripción pero si no lo hacen por nosotros pues eso que nos llamamos y ya lo único que voy a hacer es cambiar determinadas cuestiones una cuestión que en muchas pruebas que he hecho sobre esta misma imagen no me ponía es cuestiones como mar que para mí era muy importante que estuviésemos mirando al mar todo ese tipo de cositas no terminaba de hacerlo sunset light white living room no ha dado un fallo vamos a volver a generarlo cosas del directo creo que voy a pausar el render para que el ordenador deje de procesar esta imagen que creo que ya tiene calidad suficiente como para empezar a trabajar fijaros que claro el propio el propio triplanar textur se carga la representación real de la textura vale entonces pausar este render porque el que ya tenemos tiene la calidad suficiente vale a woman stand by a pool overlocking the ocean perfecto nos lo ha puesto arquitectura moderna concrete structure the city is perfecto me parece perfecto a soñar y bueno vamos a ver que tenemos realmente lo que me va a preocupar de aquí es ahora irme al character enhancement y ver como subir el nivel de las personas ya veréis que se carga a las personas se las carga por completo pero como tenemos esa opción además bueno aquí no no hay sentido pero el detail chatter se lo vamos a tener que pasar siempre claro es que esta imagen es que queda muy guay es que el puff tiene es que los tejidos quedan muy bien tienen esa sensación de calorcito de de trabajo bueno voy a pausar el render y regreso vamos en la grabación voy a lanzar fuera de cámara vais a ver que lo único que voy a interactuar es un poquito con el prompt y volvemos bueno ya me ha regresado alguna esta es el prompt tal cual está fijaros que hace con la persona claro como está diciendo que está mirando al mar la intenta girar la cara en todo momento y se la carga pero da igual esta no la gira y fijaros lo que hace con las caras de las personas las destroza por completo pero bueno mantiene cierta coherencia aquí se inventa el paisaje muchísimo y demás fijaros que esta oye me interesa pero ojo pero es que esa cara venimos aquí detail chatter me lanza el proyecto y ya lo tenemos y aquí he intentado jugar con con distintas cuestiones como blue hour light nada de blue hour no nos ha metido nada y de golden hour hay hay que un una un recuerdo ¿no? pero fijaros que las caras se las carga entonces ¿qué voy a intentar hacer? forzar ese blue hour voy a volver a copiar este prompt si le doy aquí se me pone el prompt aquí y me viene una carpeta de moots que me he descargado hay algunos moots que bueno pues son de estudios más o menos famosos otros no no tanto y lo que voy a utilizar es esta imagen aquí ¿vale? ahora mismo no recuerdo de quién es esta imagen pero seguro que es de de algún estudio más o menos importante porque estuve revisando quién los podría hacer entonces ¿qué voy a hacer? pues directamente lo traigo aquí y le digo oye la influencia de esta imagen pues se lo voy a dejar al 50% voy a poner esto y le subo al 70% y le damos a dream y ya tengo otros dos trabajos y estoy intentando implementar esa sensación de hora bruja de de anochecer que puede ser muy interesante para este tipo de imágenes entonces bueno pues ya ha regresado fijaros que la mujer ha mejorado sustancialmente pero bueno pues sigo teniendo esta estética esto que tengo por aquí ojo en muchos casos lo único que tenemos que hacer es enmascarar es decir bueno pues me quedo con esta parte de mi imagen me las monto en photoshop le pego unas mascaritas por aquí y a lo mejor el olivo me parece mucho más interesante el que el que yo tengo me extraña porque ese olivo es de 3D3 Collective que son una pasada de olivos lo mejor que que tenéis que hacer si tenéis que trabajar con con olivos olivares o proyectos que tengan olivos que es muy habitual mi recomendación siempre fíjate que es que bueno claro el cápter detalle solo se centra en la persona pero quería comparar con el olivo que ya que me he metido en este jardín muchísimo mejor personalmente el olivo que trae el tronco a lo mejor un poquito mejor pero nada yo creo que este está mucho mejor están fotos escaneadas son una pasada no hay lugar a discusión vamos a ver que que nos viene de vuelta la está salvando hay veces que alguna entra antes que después dependiendo de los parámetros y no termina de coger el mood parece que quiere fijaros que los cielos tienden a tener esa caída las telas ha metido ahí ciertas intenciones pero pero no termina de ser night time blue or light y vamos a lo mejor buscar otra que tenía por aquí creo que del mismo proyecto vamos a meter esta que es como del atardecer en Valencia quizás habría que buscar una imagen que tenga mucho más que ver con esto que estamos generando aquí y sobre la misma voy a probar otra fijaros que el cutter detailet solo lo vamos a tener con vivid dreams o wild stroke voy a lanzar este otro y ver porque a lo mejor el otro me da mejores skills o tiene mejor preparación para buscar esa temperatura esa iluminación que estoy que estoy buscando vale no me va a permitir analizarlo desde aquí bueno ya voy recibiendo trabajos me ha cambiado el sample a default vale y fijaros que ahora cuando he cambiado el sample a este es en default a hue parece que que lo interpreta mejor vale este está hecho con wild stroke sigo manteniendo no termina de verse ese atardecer ese anochecer realmente que yo quería marcar aunque aquí parece que que lo está buscando y lo intenta pero fijaros todo lo que se ha inventado por aquí también es cierto que le tengo la creatividad bastante bajada y le estoy impidiendo que se que se inventen muchas cosas seguramente que si le bajo esto al 50 le digo inventate mucho más aparte que además le he cambiado ya el sampleador le voy a permitir mucho más estoy ahora mismo con wild strokes vale he ido probando distintas cosas pero fijaros que todas no termina de de entender bien lo que hay se inventa claro intento trasladar estos tonos aquí yo lo que realmente me estaba intentando es que que lo buscara podríamos bajar de la influencia decirle oye inventate o sea influyete pero pero no te dejes influir tanto he vuelto a poner el sampleador y creo que esto nos va a dar mejores mejores resultados cuando lo vamos viendo fijaros que según va avanzando va cambiando la imagen esos son los pases y si no queremos que tenga mucho cambio de una imagen a otra tendremos que utilizar sampleadores como los que estamos usando cuando veamos o cuando se veáis este igual difusión veréis que ahí si es cierto que escoger el sampleador correcto puede ser que de un pase a otro os cambie la imagen por completo aquí estamos viendo como resuelve varias vale pero fijaros que ya tenemos esto y vamos a poner golden hour y para esta voy a utilizar una imagen que he descargado esta es de bollero es uno de los magos de la visualización y y vamos a utilizarla a ver si le podemos impregnar de este mood vale claro es que esto es lo que había lanzado en cuanto le he bajado le he subido la creatividad le he permitido que se invente más cosas claro trabaja con ciertas partes porque el ruido latente es más poderoso y se permite inventarse cosas hay algunas que respeta más lo que estamos buscando y otras que ya veréis que se inventa lo que le da la gana y esta es con esta este tipo de luces que a mí me interesa muchísimo vale a ver si ya regresan nos está salvando y enseguida ya estoy con vosotros ya ha aparecido fijaros que claro le he dejado libertad y y se ha inventado a partir de la referencia me pone estructuras por aquí estructuras por allá la mujer directamente es un un elemento que haremos si le damos aquí a vamos a darle esto a ver si no la recompone aquí que la referencia la he bajado fijaros que la mujer me la mantiene se inventa alguna cosilla pero bueno tenemos esos mood esa idea esa sensación de que podemos buscar en una imagen vale y bueno aquí ya estaba mejorando nada mejora nada podemos mejorar aquí esta me gusta mucho la comparación la estructura es más o menos igual lo que pasa es que de repente pues esta mujer anda sobre las aguas ¿por qué? porque le estamos dejando esta imagen de referencia tiene un lago al pie o sea hay que saber interpretar que imagen estamos poniendo y no centrarnos solo en la iluminación porque basándonos en esta iluminación pues ya digamos oye cálcame la iluminación pero al haber un lago en el fondo intenta meter esa referencia tenemos agua tenemos por aquí fijaros que teníamos agua también pues pues lo intenta meter por todas partes a ver si nos regresa este que ya tiene tiene esa sensación ¿no? como que veo las sensaciones aquí y enseguida estará aquí estamos fijaros que tiene ese atardecer que estaba buscando la persona me la cambia mucho me sigue manteniendo en muchos casos el agua por aquí y vamos a esta me parece interesante además le he puesto ahí un un sombrero y le vamos a decir oye mejorame las personas ahora vamos a ver exactamente lo de mejor a las personas y vamos a ver un poquito por encima el creative ascaler aunque reconocer que es muy parecido a lo que ya hemos usado lo que pasa es que el chatter en headman en heiser pues es un poquito mejor mi inglés ya sabéis regulero voy a pausar el vídeo y cuando esté regreso ya está aquí ya tengo pues esta persona que respeta un poco lo que yo le estaba pidiendo claro looking de ocean que está mirando la persona al océano el proyecto está mirando hacia el océano esas son las interpretaciones que son muy difíciles muchas veces de controlar pero la referencia para tener una iluminación es decir oye pues quiero tirar el proyecto por aquí creo que tiene tiene sentido este tipo de iluminación me voy a focalizar en este aspecto en este otro creo que es que está bastante guay y bueno para el capture en headman me voy a abrir aquí que tengo algún render hecho en el que tengo unas unas personas aquí es este este le tengo puesto precisamente para para mejorarlo el render más o menos pensamos que lo tenemos y decimos oye ¿qué hacemos? pues directamente podemos mantener todo esto aquí le voy a decir que se sienta libre ¿vale? le voy a dar a autogenerar no necesito generar nada si lo borro me va a respetar lo que tengo con lo cual seguramente lo que voy a hacer es que me borre porque lo único que pretendo en este módulo es que me mejore a las personas que no trabaje además veréis que hace una marca se va a apreciar cuanto más creativo le dejemos pero vamos le voy a borrar el prompt no quiero que haga absolutamente nada y lo que voy a hacer aquí es irme desde 10 en 10 hasta 100 para que veáis cómo escala y qué cuestiones haces voy a mantener Heon a 35 y si es cierto que para que esta prueba sea consistente voy a volver a poner un sheet ¿vale? entonces voy a hacer esto 20 40 50 50 claro 60 70 80 90 y 100 el modelo es wildstroke y a ver qué recibimos seguramente que BBtrims esté más alineada con el mood que tiene esta imagen pero vamos a ver qué recibimos estaremos atentos fijaros que aquí aparece la creatividad con lo cual veremos bien este análisis de 10 en 10 y hasta dónde podemos llegar ya os digo que en muchos casos lo mejor es quedarnos muy cortitos trabajar con él con la interpretación justa bueno pauso nuevamente el vídeo y enseguida estoy con vosotros bueno pues ya estoy de vuelta aquí tengo todos los trabajos que por cierto he tenido que lanzar uno al 30 que me lo había comido es este último ¿vale? así que nos bajamos abajo y vamos a ver qué tenemos fijaros que la imagen es exactamente la misma porque no es más cara muy bien lo que tenemos al 10% si lo comparamos tenemos una mejora sobre todo en los tejidos y algún elemento como la cara lo mejora esta que está más en luz se ve fijaros podemos tener distintas distintas opciones pero fijaros no sé si os dais cuenta cuando voy cambiando se aprecian ciertas máscaras como es poco invasivo no se nota mucho la máscara yo mi recomendación es que si le metemos mucha creatividad aquí acabemos en Photoshop y enmascaremos ¿vale? pero vamos subiendo y aquí tenemos al 20% y al 20% ha mejorado bastante los tejidos mejoran y demás y si os fijáis empieza a entender que están sentados encima de una cámara de una cama perdón y claro cuando una persona se sienta en una cama se arruga fijaros que pasa aquí abajo en la chica mejora las arrugas que hay ahí evidentemente nos aparecen artefactos en otras opciones mascarita y a funcionar pero según vamos subiendo la ropa se la cambia por completo es cierto que mejora muchísimo el realismo del pelo el pelo que estaba metiendo la chica empieza a parecer una vieja joven pero oye pues tiene tiene sus cositas ¿no? lo que sí me he dado cuenta es que tiende como a racializar a las personas en determinados puntos este es el este será el 20% voy a subir al voy a subir al del 30% para que lo veáis más o menos en fila y las personas me parecen súper interesantes voy a volver al al del 40% que yo creo que es el que acabamos de ver que era el que había mejorado el pelo y demás y este sería ya el del 50% claro es que las ropas empiezan a cambiar por completo sube la viveza de los elementos brillos y demás ojo yo creo que a partir de aquí ya no tiene mucho no tiene mucho de implementación porque a partir del 60% los artefactos son más más fuertes empieza a cambiar muchos rasgos que a lo mejor para mí eran importantes de las personas si es cierto que zonas como el pelo y cosas así mejoran muchísimo pero muchísimo la escena evidentemente esta máscara que se inventa por aquí a photoshop y a quitarla pero ya si subimos por aquí nos encontramos con que la persona cambia mucho la verdad es que esta tiene un pase bastante bueno las ropas cambian mucho fijaros que como entiende muy bien que es una cama y demás pues nos mete muchas arrugas pero claro solo la zona de la máscara por tanto se aprecia ahí un corte que no tiene mucho sentido y si nos vamos ya al 80 90 fijaros que aquí las vestimentas han cambiado por completo las personas son otras personas se inventan muchísimos detalles aportan muchos detalles y ya al 100% hasta la ropa hasta las las almohadas nos las cambian es decir tenemos que tener mucho cuidado ojo puede ser que nos interese oye me interesa esta máscara en photoshop y nos quedamos con la parte que nos interese el resto de la imagen no cambia se centra solo en la zona de las personas esto lo hace muy bien porque entiende muy bien a las personas entiende muy bien donde están hace una pequeñita máscara y es invasivo personalmente cuando yo estoy haciendo estas cosas quiero que sea lo menos invasivo posible puede ser que me interese esta persona esto que está ocurriendo y lo mantengo fijaros que aquí las ropas se juntan llega un momento en el que es demasiado invasivo esta ni tan mal aunque aquí el pie pues no tiene mucho sentido bueno estas son las cosas que nos da Project Dream sobre todo la inmediatez yo creo que donde tiene más sentido es en trabajar con moods en trabajar con distintas distintas cuestiones os puedo dejar aquí alguna propuesta vista a partir de imágenes de un proyecto que estábamos desarrollando a partir de poner imágenes de referencia como nos capta esto ¿para qué quiero esto? pues lo que quiero es para luego decir voy a tirar la imagen por aquí me gusta este tipo de cielos esta iluminación voy a levantarlo a lo mejor me faltan determinados elementos pero ya tengo preveo un recorrido a la imagen y sé por dónde tengo que atacarla y por dónde tengo que trabajar bueno pues hasta aquí un poquito la vista de Dream que me parece una herramienta espectacular con una implementación es cierto que podemos trabajar con Stable Diffusion podremos hacer cosas bastante parecidas al final esto es Stable Diffusion y con una interfaz como Automatic 11.11 o si nos curramos un poco más con FIUI Jope pues podemos tener más o menos esto y ejecutarlo en nuestra propia máquina bueno un saludo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!